Con el objetivo de acordar políticas comunes para la región y en defensa de la escuela pública, la Internacional de la Educación para América Latina inauguró la octava conferencia regional Carlos Fuente Alba, en homenaje al maestro neuquino asesinado durante el gobierno de Jorge Sovich. Vengo a agradecerle puntualmente a la CETERA, que fue el nexo con la Internacional de la Educación para América Latina, todas las actividades que se organizaron principalmente en los dos primeros años y en el primer año que significó la cadena perpetua al autor material. Pero todos supimos desde el principio que había autores ideológicos, que había existido un operativo que fue ideado, ejecutado y ordenado por el exgobernador Jorge Sovich. En el marco de eso la Internacional también lo supo, hubo pronunciamientos, declaraciones, existieron actividades frente a las embajadas en determinados movimientos, siempre haciéndole sentir a la justicia de Neuquén que debía avanzar en las responsabilidades políticas de este asesinato. Mucha gente acá presente hoy me ha reconocido esto de estos cuatro años y dos meses que llevo luchando, en un punto un poco sola, pero inmensamente acompañada por organizaciones. Y como digo yo, es el lugar apropiado para que esté la imagen de Carlos, que fue un maestro que luchó contra la opresión, contra el analfabetismo. Hubiéramos creído que Carlos Fuente Alba siguiera vivo y luchando al lado nuestro, ¿no? Pero bueno, es todo un respaldo de alguna manera a la figura de Carlos y en él a la de tantos educadores populares que luchan todos los días y se comprometen con la educación pública y que pusieron el cuerpo como lo puso él por sus principios, por defender el derecho de los chicos, por defender la educación pública. Por eso es muy importante que todos los sindicatos, los docentes de América Latina hayan reconocido en Carlos Fuente Alba la necesidad de resaltar y valorar a los educadores que tienen ese compromiso, pero a la vez terminar con la impunidad y ese tipo de acciones. Por eso el planteo del respaldo de la conferencia a Sandra, a las hijas y al reclamo que no haya impunidad, que se avance con la causa, no solamente con los responsables materiales como se avanzó, sino con los responsables intelectuales o políticos. En ese caso está el ex gobernador Jorge Sovich que tiene que sentarse en el banquillo de los acusados. Esta conferencia que estamos realizando acá en Buenos Aires significa la verdadera concretud de lazos de trabajo en común entre 19 países de América Latina en defensa de la escuela pública, pero también en la valorización de sus profesionales. Es un congreso sindical, pero también es un congreso pedagógico donde estamos discutiendo lo que se enseña, lo que se aprende y para qué se aprende esto, y cuál modelo de desarrollo educacional que queremos en estos países, en este inmenso continente que es América Latina. Gracias.